Gracias Señor por tu gozo, por tu libertad, celebramos la libertad de Cristo Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo Es la voz de una generación, de nuestra generación Que ha probado que no hay como Él Nadie como tú Jesús Él es vida, Él es libertad Vamos cántalo, vamos a Leo No soy paz en la tempestad Él venció, todos cantarán Todos te encantamos Jesús en esta mañana, porque tú no estás gozo Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo Es la voz de una generación Es tu voz que ha probado que no hay como Él Nadie como tú Él es vida, Él es libertad Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh brightenación Oh, 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 oh He cantarán Señor hoy no has contribuarse Señor hoy todos le cantamos Por tu grandeza, por tu fidelidad por tu gran misericordia en nuestras vidas Hoy nos gozamos y nos llenamos de tu presencia Y declaramos que tenemos vida en Cristo Jesús He visto a Jesús, cantaré No me callaré, probar No me despediré, danzaré He visto a Jesús, cantaré No me callaré, probar No me despediré, danzaré ¡Adiós, cantaré, danzaré! Él es vida, Él es libertad Oh, 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 oh Él venció, todos cantarán Él venció, Él venció, todos cantarán Iglesia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza No importa la tempestad o el problema, porque podemos tener gozo en Él Amén Mi alabanza es un arma que silenciará A todo enemigo y a toda ansiedad Adoraré, te adoraré Tu nombre canto y alumbras mi oscuridad Proclamaré con todo tu victoria Adoraré, adorale al Señor, te adoraré Sé que los muros caerán, gigantes vencerás El temor huirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinarás Con la creación me humo a adorarte Te adoramos Señor de esta mañana En fe yo canto y vences toda tempestad Y a la tormenta en mi interior tú calmarás Confiaré, confiaré Y en ti confiaré Sé que los muros caerán, gigantes vencerás El temor huirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinarás Con la creación me humo a adorarte Oh, te adoramos Oh, recibe Señor Te adoramos Oh Gracias Señor por tu libertad Gracias por hacernos libres Señor En esta mañana Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos Sé que los muros caerán, gigantes vencerás El temor huirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está Por siempre reinará Con la creación me humo a adorarte Oh 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 Te adoramos Oh 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 Te adoramos Oh 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 Te adoramos Oh 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 Iglesia no contengas Esa adoración Ese acto de adoración Que tienes en ti No lo contengas Porque cuando tú adoras a Dios Él se convierte en tu fortaleza Porque Él es el Cuando tú y yo tenemos gozo en Él Que es un fruto del Espíritu Él hace su parte Y Él es tu fortaleza Así que no lo contengas en esta mañana Amén Ahora vamos a declarar No puedo contener mi adoración En esta mañana No puedo contener mi adoración 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 Sé que los muros caerán y antes vencerás El temor huirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está Por siempre reinará Con la creación de humo adorarte Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Oh-oh-oh-oh-oh Amén. Señor levantamos tu nombre esta mañana Declarando que tú eres Rey De nuestra vida y de nuestro corazón Te amamos Señor Y te damos toda la gloria Adonai Elohim El gran yo soy Vive en mí El Shaddai Sin fe de paz Emmanuel Conmigo estás Tu nombre es grande y digno de alabanza Tu nombre es grande y digno de alabanza Adonai Elohim El gran yo soy El gran yo soy Vive en mí El Shaddai El Shaddai Tu nombre es grande y digno de alabanza Tu nombre es grande y digno de alabanza Tu nombre es grande y digno de alabanza 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 Y no eres tú Y no eres tú Y no serás para siempre Ni no eres tú, ni no serás para siempre Yahweh Ni no eres tú, ni no serás para siempre Yahweh Ni no eres tú, ni no serás para siempre Yahweh Ni no eres tú, ni no serás para siempre Yahweh Ni no eres tú, ni no serás para siempre Yahweh Ni no eres tú, ni no serás para siempre Yahweh Ni no eres tú, ni no serás para siempre Yahweh Ni no eres tú, ni no serás para siempre Yahweh 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 Ni no serás tú, ni no serás para siempre Yahweh Ni no serás tú, ni no serás para siempre Yahweh Y no serás para siempre Espléndido Gloroso Hermoso Majestad sin igual Espléndido Hermoso Gloroso 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 Gloroso Majestad sin igual Espléndido Hermoso Gloroso Majestad sin igual En tu presencia En tu presencia Nos consume En tu presencia El cielo y la tierra un oso En tu presencia Nuevas ojos En tu presencia Todos se buscan de ti En tu presencia En tu presencia Nos consume En tu presencia El cielo y la tierra un oso En tu presencia Renuevas todo En tu presencia Todos se buscan de ti Oh, 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 oh Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Digno, digno Digno, digno Tú eres tú Digno eres, digno eres Jesús Digno eres tú Digno, digno Digno serás para siempre Digno, digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Digno eres tú, digno serás para siempre Dice la escritura Señor digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad existen y fueron creadas Digno eres Jesús, digno eres Jesús Todo fue creado por medio de ti y todo es para ti Y por eso tú recibes la gloria, la honra, la alabanza Pero antes de este canto o antes de esta declaración Dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono Y adoran al que vive por los siglos de los siglos Y echan sus coronas delante de Él Nos postramos, nos postramos en adoración Ante el único que es digno Al que es bello, al que es sublime Al que es majestuoso Yo te quiero animar que cantes de la majestad De la belleza de Jesús Que le pidas al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para verle hoy Abre nuestros ojos para ver al único que es digno Al único que está sentado en el trono Al que está sentado, al que recibe adoración Donde continuamente cantan Donde continuamente cantan Santo, santo, santo El que es, el que era y el que ha de venir Digno, 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 digno eres tú Digno, digno, digno serás para siempre Digno eres, digno eres, digno eres tú Espléndido, espléndido Espléndido, espléndido Hermoso, hermoso Hermoso eres, hermoso Hermoso eres, hermoso Majestad, sin y más bendido Hermoso, glorioso Majestad, sin y más bendido Hermoso, hermoso Hermoso, hermoso Majestad, sin y más bendido Hermoso, hermoso En tu presencia En tu presencia En tu presencia Nos consume En tu presencia El cielo y la tierra Unos son En tu presencia Renuevas todo En tu presencia En tu presencia Todos se constan de ti Señor, anhelamos tu presencia Queremos tu presencia Queremos tu presencia Queremos más y más de tu presencia Más de ti, más de ti Si tu presencia está aquí Tú renuevas todo Señor, amamos tanto tu presencia Te deseamos Ven, ven, ven a este lugar Paséate en medio nuestro Abre los cielos Y déjanos ver al que está sentado A la diestra del Padre Aquella visión Que estaba a la escalera Y arriba Uno a la diestra Señor, déjanos verlo Déjanos ver tu rostro Y tu gloria En este tiempo Conecta el cielo y la tierra Y derrama de tu presencia Hoy aquí Más que un cambio de circunstancias Te queremos hoy a ti Porque si tú estás con nosotros Todo renuevas Todo transformas Si te tenemos a ti Lo tenemos todo Amamos tu presencia Amamos tu presencia Deseamos más y más y más Ser renovados en ti Ser reformados en ti Consúmenos Consúmenos Espíritu Santo Guíanos Guíanos al Hijo Guíanos a la revelación Guíanos a Jesús Y renueva todo a nuestro alrededor En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Nos consume Derrama tu corazón En tu presencia En tu presencia Cielo y la tierra Unosos El cielo El cielo Se está encontrando En tu presencia En tu presencia Renuevas todo En tu presencia Renuevas todo En tu presencia Todo se postra Delante de ti Jesús Todo se postra Delante de ti Jesús Nosotros nos postramos Pero todos tus enemigos Se postran Delante de ti Todo, todo, todo Se postra delante de ti Nosotros por amor Pero tus enemigos Por el temor y la ira Que tú has de derramar Nuestra lucha No es contra principados No es contra personas No es contra carne Y sangre Nuestra lucha es espiritual Y el Señor pone de rodillas Todo principado Potestad Hueste de maldad Todo aquello Que viene a oprimirte Todo aquello Que quiere venir A robarte la paz En el nombre de Jesús Todo, todo Todo se postra Delante de sus pies Y a la iglesia Le has dado El día de hoy La victoria En Cristo Jesús Amén Y amén Y amén Y amén Y amén Dale un fuerte aplauso A Jesús Y saluda ahí Al que está a tu lado Y dile que bueno Que estás aquí Bienvenido Bienvenido a esta reunión Amén 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 Amén